¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la ciudad de Rosville, Texas, se presenta la temperatura máxima de 81 y en la mínima de 62 grados. Cielos soleados, lo que se registra en estos momentos es en gran parte del estado de Texas. En Corpus Christi, la máxima de 80 y en la mínima de 68. En San Antonio, Texas, total de 81 grados y en la mínima de 62 grados. Para Dallas y Houston, Texas, temperaturas similares de 83 en la máxima y en la mínima de 63 grados. Para McAllen, Texas y Lareo, temperaturas casi similares de 89 en la máxima y en la mínima de 63. 60 grados para el espacio Texas de 77 en la máxima y en la mínima de 52 Fahrenheit para El Paso, Texas. Eso es todo por mi parte y me dio un gusto saludarlos hoy martes 27 de marzo del año 2012. Les deseo que pase un excelente día.